Las bolsas europeas han cerrado con signo mixto después de una jornada en la que Grecia ha vuelto a disparar la incertidumbre, ya que no han podido elegir a un nuevo presidente, con lo cual tendremos elecciones anticipadas que podría vencer Siriza, partido contrario a las políticas de Bruselas. La bolsa de Atenas ha llegado a perder un 11%, aunque finalmente sus caídas han sido del menos 3,91%. El IBEX 35 ha perdido un 0,84%, pero es que le hemos llegado a ver acariciar los 10.200 puntos, aunque finalmente ha cerrado en los 10.300. Y el mismo signo, el resto de Europa mixta, con algunas subidas, por ejemplo en el FT100, también en el CAC 40 en Francia, pero sin avances significativos. En el capítulo de las empresas, las que más ganan en el IBEX 35, tenemos a Día, que tiene un avance del 1,75%, le siguen Arcelor y Grifols, aunque sus ganancias no llegan al 1%. Los bancos son los que más sufren, como era de esperar, Bankia cae un 3,63%, Banco Popular un 2,62% y Acciona también ha perdido más de 2,5 puntos porcentuales. Para César Nuez, analista de bolsamania.com, podremos volver a ver ventas en el IBEX 35 y, por tanto, una tendencia bajista, ya que cree que hasta que el IBEX 35 no supere los 10.600 puntos, seguimos en zona de peligro, no ve ningún síntoma de mejora. Ya saben que tienen toda la información aquí en bolsamania.com.